Hola a todos, ¿cómo están? Mi nombre es David Guío y yo soy pedagogo especializado en Escuela de Capacitación de Compensar en el Área de Música y soy maestro en Artes Musicales con énfasis en canto. Y el día de hoy vengo a traerles cuatro tips para no sonar como un aficionado, sino como todo un profesional al momento de cantar. Primero, hacer un buen estiramiento y calentamiento. El estiramiento puede ser corporal, tal y como lo hacemos en el momento de ir a trotar, en el momento de hacer algún ejercicio. Puede ser el mismo estiramiento. Y un calentamiento que lleve tu registro desde lo más grave hasta lo más agudo. Podemos utilizar burbujitas. Burbujitas son cuando hacemos... Por ejemplo... Puedes hacerlo varias veces para que todo tu registro quede bien calentico y listo para empezar a cantar. Segundo, la respiración. Es importante que en lo posible siempre tomes por la nariz y que tú puedas también llevar ese aire hacia la parte más profunda de tus pulmones, que es hacia el abdomen. Pensarlo hacia el abdomen no es hacia el abdomen, sino pensar hacia el abdomen. Y también poner el abdomen un poquitico fuerte para que ese aire pueda salir con buena presión. Y en el momento de poner nuestra voz, va a salir con muy buena proyección y se va a mantener el legato. Es decir, que todos los sonidos estén ligados unos a otros para que suene con la misma presencia en el momento de cantar. Tercero, vamos a tener una buena postura. Vamos a poner los pies al ancho de nuestros hombros y más arriba las rodillas. No vamos a tener las rodillas tensas hacia atrás, sino sueltica las rodillas. La pelvis, vamos a echarla un poquitico hacia adelante para que nos ayude con nuestro apoyo y con nuestro abdomen. Vamos a seguir subiendo y al llegar a nuestro pecho, esta va a ser nuestra caja de resonancia, así que necesitamos abrirla para que proyecte mucho más el sonido. Entonces, vamos a dejar los hombros un poquitico hacia atrás. Por último, la cabeza. Vamos a pensar en la coronilla hacia arriba. No vamos a pensar jamás en la barbilla hacia arriba, porque eso nos puede traer una tensión en el cuello. Y lo que vamos a hacer es algo completamente contradictorio. Entonces, coronilla hacia arriba y dejar una postura lo más abierta posible para la proyección de nuestro sonido. Por último, vamos a hablar de la apertura vocal. Vamos a utilizar una distancia mínima de estos dos deditos entre nuestros dientes para crear la A. Y a partir de la A, vamos a crear la O y la U con nuestros labios y la E y la I con nuestra lengua, con el dorso de nuestra lengua. Si nosotros practicamos este tipo de vocales, vamos a homogenizar bastante nuestro sonido y va a ser muchísimo más profesional. Y bien, espero que les haya gustado estos tips para cantar. Recuerden pasar por tiendacompensar.com. Ahí tenemos todos los cursos de técnica vocal para diferentes tipos de población. Muchísimas gracias a todos. Lo mejor que hacemos es para quien lo hacemos. Un abrazo muy grande. Que estén muy bien. Adiós. Adiós. ¡Gracias!